Juntos a los felinos de la cumbia, los gatos buenos, que siguen junto a nosotros entregando éxitos y por supuesto también saludando a toda la gente linda que viene de diferentes puntos, de diferentes sectores a compartir y no han querido estar ausentes en esta noche maravillosa para el recuerdo. Los felinos de la cumbia, los gatos buenos, que siguen y dicen y dicen. ¡Y para el chingador! ¡Los originales! ¡Gatos buenos, que siguen! ¡Vaya, P-Roy, P-Roy, P-Roy! ¡Eh, eh! ¡Sube la manito arriba! ¡Eh! 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 Aquí te pimas sin tus besos y notas en tu que me muero, la distancia nos separa y nos hace sufrir. Todo este tiempo que ha pasado no puedo tener desde mis brazos, solo recuerdo los días que estuve contigo alguna vez. Y te tengo que esperar que por siempre, corazón, nunca más yo dejaré y me vayas. Y mi amor, aunque va a ser mucho tiempo, para que vengas junto a mí, yo quiero besarte en labios y volver a ser feliz. No quiero que te vayas. ¡No quiero que te vayas! ¡Llévalo en vuelo! ¡Llévame junto a tu nido y ser tu dueño! ¡Tu dueño! ¡Sube la manito arriba! ¡Eh! ¡Sube la manito arriba! ¡Eh! ¡Sube! 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 ¡Saltando! 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 La cumbia, los gatos, buenos, eh Buenas, buenas Hey Buena, buena, Robocop Y la voz original, Richard Cabas Para que viví más cientos veces Y no te hace lo que me muero La distancia no se para Y nos hace sufrir Todo ese tiempo que ha pasado No puedo tenerte en mis brazos Solo recuerdo los días Que estuve contigo alguna vez Y yo te tengo que esperar Y por siempre, corazón Nunca yo dejaré Que me vayas Y mi amor Aunque pase mucho tiempo Para que vengas junto a mí Yo quiero besar tus labios Y volver a ser feliz Y no quiero que te vayas Y balón en vuelo Y llévame junto a tu nido Y ser tu dueño Tu dueño Y no quiero que te vayas 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 Y seguimos con las palmas arriba Y las palmas arriba de todos Palmas y las palmas arriba de todos Cintura, cintura Y a ver la cintura, dos, 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 a ver Perrea, perrea, mami perrea Perrea, 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 mami perrea Hasta abajo, hasta abajo Y sube la manito, sube Sube la manito, sube Sube la manito, sube Los cantos buenos, eh Los cantos buenos, eh Y yo tres Y yo tres Vuelve, vuelve, vuelve Los auténticos son quienes Cantos buenos, eh Y cuando yo te conocí Y bailabas junto a ver Yo tocaba muy feliz La canción que te gustaba Y me miraste, te miré Sonriste para mí Como donde yo creí Que sería para ti Y ? Mis amigos me dijeron Que muriera esa atracción Tu TODO con tu Jujabas Y al final tenia razzón Sube la manito arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey Los cantos buenos, eh ¿Cómo está expuesta? Un, un Dos Buenos, eh Buenos, Eh Porque siempre has sido una mentirosa del amor Y mariposa del dolor Que pasas de flor en flor Con los jardines del amor Y tú vives pensando que siempre tienes la razón Mariposa del dolor Y no tienes corazón Y no sabes del amor Y mucho menos de pasión Saltando, saltando, saltando todo saltando Saltando, saltando, saltando todo saltando Desorden, 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 desorden Señoras y señores Los auténticos originales Los cantos buenos, eh Y cuando yo te conocí Y bailabas junto a él Tocaba muy feliz La canción que te gustaba Y me miraste, te miré Sonriste para mí Como un tonto yo creí ¿Quién sería para ti? ¡Fuerte! Mis amigos me dijeron Que en pura desatracción Que no como tú jugabas Si al final tenías razón Y las palmas Y las palmas salieron a todos Palmas ¡Eh, eh, 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 eh Para todos compañeros con mucha voz ¡Rice! ¡Ja! ¡Dos! ¡Bueno, sé! ¡Bueno, sé! Tú que siempre has sido una mentirosa del amor ¡¿Cómo?! Mariposa del dolor Y que bajaste flor en flor Con los jardines del amor ¡Oh, oh, oh, oh! Tú vives pensando que siempre tienes larga un sol Mariposa del dolor Y no tienes corazón Y no sabes del amor Mucho menos de pasión Y para ti, mi amor Para que siempre te recuerdes ¡Eso es! ¡Súbera, amor! Porque siempre has sido una mentirosa del amor Y mariposa del dolor Y que bajaste flor en flor Con los jardines del amor Y tú vives pensando que siempre tienes la razón Mariposa del dolor Y no tienes corazón Y no sabes del amor Y mucho menos Indepasivo ¡Súbera, manito arriba! ¡Eh! ¡Súbera, manito arriba! ¡Eh! ¡Súbera, manito arriba! ¡Eh! ¡Y ahora somos, 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 somos! Los auténticos originales Esteban Amato ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso es hombre! ¡Ja! ¡Dos! ¡Bueno, sé! ¡Bueno, sé! ¡Eh, digo! ¡Fuerte el aplauso para usted! ¡Sebastián Villalobos! ¡Para usted! Simplemente espectacular, señoras y señores Es lo que vivimos a esta hora de la noche Lo que compartimos Y de lo que somos testigos De los éxitos De toda una historia Una trayectoria En esta noche de forma exclusiva Para todos ustedes, queridos amigos Rumbo al verano 2013 ¡See, sí! Tik. Y... Gracias por ver el video.